¿Te acostumbraste a Santiago ya? Sí, hace rato me acostumbré, me costó. Es que es muy distinto a un pueblo, a que no es tan pueblo, pero como que uno viene con otro mismo. Pero que son distintos igual. Absolutamente, por gran ciudad que sea, Valparaíso, yo vivía en Quilpue los últimos años. Al principio no me gustaba nada. De hecho, yo estaba tan decidida, yo me vine como por compromiso, estaba tan decidida de no quedarme, que no arrendé departamento. Y como no tenía familia acá, viajaba todos los días. Porque dije, no, si yo voy a hacer el primer contrato de tres meses y me devuelvo. Le dije a mi jefe en Valparaíso, no contrates a nadie, por favor, porque yo voy a volver, yo voy a hacer el contrato que me hicieron por tres meses y al cuarto yo, o sea, tres meses y un día, yo estoy trabajando acá. Y viajaba todos los días, todo el día en bus. Me tomaba el bus temprano, ya venía para acá, después en las noches me iba para la casa. Y empecé como igual a votar, pues, y no hacía nada más que trabajar. Me levantaba temprano para estar aquí, me iba tarde porque cubría educación en aquel momento que era como de harto conflicto estudiantil, movimiento, marcha, todo el jueves. Y finalmente, y aparte, sin estar convencida de lo que estaba haciendo. Y ya cuando estaba a punto de cumplir los tres meses, dije, no, me quedo, me tengo que quedar. Caché que si me devolvía, era como, puta, no había valido la pena de nada lo que había hecho. Ya había avanzado harto. Había avanzado, me gustaba lo que estaba haciendo. Se me abrió como un abanico, como dicen, de oportunidades que no tenía allá. Y que nunca hubiese conocido si es que no hubiese aceptado venirme para acá. Entonces, ahí dije, ya, tengo que buscar arriendo. Me puse a buscar arriendo, firmé el contrato después y ya no me he vuelto a ir. No creo que me vaya ya.